Conocimos una noche de verano Tropezamos las miradas Y cupidos en carbón redanos Culpables son tus besos Que me arrastran a pecar Luchar contra corrientes Para amarte hasta el final Lo que siento por ti Me hace vivir Tienes amor, amor eterno Lo que siento por ti Me obliga a seguir Y enfrentar al mundo entero Lo que siento por ti Me hace vivir Me hace vivir Lo que siento por ti Lo que siento por ti Me hace vivir Lo que siento por ti Me hace vivir Lo que siento por ti Me hace vivir Y cupidos en carbón redanos Me hace vivir Lo que siento por ti Tienes amor, amor eterno Lo que siento por ti Me obliga a seguir Y enfrentar al mundo entero Lo que siento por ti Lo que siento por ti Me hace vivir Me hace vivir Lo que siento por ti 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 Gracias.